Pero en ese momento tenemos una comunicación en línea. Yo quiero presentar la persona con la que vamos a hablar, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con orientación en Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor de enseñanza media y superior en Ciencias de la Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo tres ejes en los que desarrolló actividades, que fueron en relación a niñez y adolescencia, fue promotor de recreación social, en la Villa S31, operador de calle, acompañando a niños y niñas y adolescentes de situación de calle, alfabetizador de jóvenes y adultos. En relación a la comunicación, él fue productor, director y conductor de distintos programas de radio. Y en relación a los derechos humanos, él fue subdirector de derechos humanos de la Municipalidad de Merlo entre enero y julio de 2016. Y lo estamos llamando, porque llegó a nuestras manos, un libro que escribió ahora, en febrero, ni siquiera creo que lo pudo todavía presentar, porque encima vino el COVID, que se llama Prácticas de Comunicación de Lesa de Humanidad, Análisis y Caracterización a partir de las experiencias del municipio de Merlo. Tenemos con nosotros al licenciado Diego López Pérez. Diego, ¿estás en línea? Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosana y a los oyentes? ¿Cómo estás? Están en piso, están también en la radio, no estamos en piso porque estamos en pandemia, y cada uno está en su casita guardado, pero estamos acá, estamos saliendo al aire. Está el compañero Claudio del Río y la compañera Avril Mastinosa, el compañero Emiliano Blaya, que está ayudándonos en todo esto. Y Sebastián, que está en piso ahí. Sebastián, que está firme en piso, bancando la cuarentena. Contanos, Diego, el libro este que tenemos en la mano, Prácticas de Comunicación de Lesa de Humanidad, y lo hiciste en base a las experiencias de Merlo. Contanos un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Exactamente. Bueno, un gusto estar charlando con ustedes en estos minutos, y les cuento. En realidad, como finalización de los estudios para la licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, suele trabajar la producción de una tecina. Yo, como nacido y criado acá en Zona Oeste, en San Antonio de Pago de Merlo, cuando tuve que ponerme a pensar un tema para preparar, para producir como mi tecina de grado, obviamente por todas mis inquietudes, tenía que ver con lo social y con la comunicación, y siempre me tocó de lleno el tema de mi propio territorio. Y claramente hace unos cuantos años no se podía hablar, por lo menos a los que tenemos cierta conciencia social, no podíamos hablar de comunicación y de libertad sin preocuparnos y ocuparnos por la falta de comunicación y de libertad que muchos de los ciudadanos sentíamos que existía, que había. Y bueno, quise que mi tecina de grado fuera a investigar y profundizar el análisis sobre distintas cuestiones que hacían a la falta del derecho de expresión, de opinión, etc. Así que nada, así como bien vos decís, yo lo pude publicar, digamos, este año, pero es un trabajo que me llevó unos cuantos años. Lo presenté finalmente como mi producto, mi tecina para el 2013-2014, pero llevó unos 6-7 años de recopilación de marco teórico, de material fotográfico, de investigar, preguntar, y sí, como vos decís, hace hincapié a lo que yo llamo, a lo que yo bautizo con el nombre de prácticas de comunicación de lesa humanidad, porque claramente estamos hablando de una falta de posibilidad, de una utilización de prácticas de comunicación que están orientadas a atacar a personas, estamos hablando de referentes sociales, referentes políticos de distinta orientación, porque incluso el libro habla de prácticas que atacaron a referentes políticos y sociales de derecha, de centro, de izquierda, pero que claramente dan cuenta de la imposibilidad o de la situación muy compleja que vio nuestro querido Merlo por más de 20 años, y que hacían a los problemas de representatividad y de expresión que había en nuestro territorio, y que muchos referentes sociales y políticos, como en tu caso, Rosana, lo sufrieron en carne propia. Diego, siempre que en el libro vos tomás lo que yo llamaba la valería del terror, que es todos los panfletos que nos tiraron a todos siempre históricamente en Merlo, difamándonos, pero vos lo tomás desde lo comunicacional, desde distintos ángulos, y la verdad que yo me sorprende, porque uno por ahí en algún momento hasta naturalizó esa práctica, todos los días era salir a la calle y ver panfletos de uno del otro, y al principio por ahí uno lo agarra el panfleto y no sabe de qué se trata, porque la gente por ahí no tiene ni idea de quién es Pula Mito de tal, qué es Pula Mito dentro del ámbito político de Merlo, pero después ya la gente lo agarraba y decía, uy, este debe ser bueno, porque si lo critica o pasé, todos sabían de dónde venían los panfletos, qué eran disfrutantes, y que por ahí la persona había caído en desgracia porque te peinaste con la raza al medio y no al costado, o sea, tienen toda una metodología que vos analizás muy bien y profundamente en el libro desde el aspecto comunicacional, realmente me sorprendió verlo de esa manera, porque cuando nosotros hacíamos reuniones en la Secretaría de Derechos Humanos y todo, yo llevo a mi carpeta de todos los panfletos que tenía juntados, y los ponía arriba de una mesa y los mostraba, y la gente quedaba horrorizada, pero nosotros era como algo normal ya. Claro, y bueno, y es parte, la idea es parte, la verdad de lo que me inquietaba y de lo que quise de alguna manera dejar puntado en el libro, que no podíamos caer, o no podíamos caer, porque cuando lo que trabajamos por la memoria, la verdad y la justicia, tenemos que hacer todo el tiempo hincapié en ejercitar la memoria, y sobre todo sobre prácticas que, como vos decís, socialmente en la comunidad parecían que estaban naturalizadas, por lo menos en el sector que no está muy políticamente comprometido, pero que claramente no era una práctica natural, y sobre todo que lesionaba a la... Por eso hablo también de una lesa humanidad. Cualquiera que quisiera plantearse después, expresarse políticamente, socialmente, iba a estar seguramente influenciado, mal influenciado, o por lo menos arrancando con cierto temor, cierto cuidado, uy, porque si digo tal cosa, me puede llegar a pasar tal otra, y claramente es algo que no podemos naturalizar, no se podía naturalizar. Hoy por hoy uno lo ve a cierta distancia, y medio así como uno se fue acostumbrando, también sin querer queriendo, de pronto dejaron de pasar, por lo que sabemos que no son cosas inocentes, pero no, no se podía naturalizar, y por eso me parecía que tenía que quedar expresado en un producto, en un producto que pudiera servir de consulta, de repaso, de reflexión, y sobre todo también me lo tomé, por lo menos yo, como de alguna manera cierto producto que reparara en algo, por muy mínimo que sea, en todos los que fueron las víctimas directas, porque realmente me parece que afectaron mucho a la vida, a la calidad de vida de muchas personas, y los que no estuvieron cerca del tema, quizá ni siquiera se acercan a poder reflexionar de lo que se trató, pero claramente hizo mucho mal, y no era algo que se hacía de un día para el otro, sino que había, así como podemos hablar de que en la dictadura había grupos de tarea, claramente detrás de todo esto, por más que haya quedado, entre comillas, en el olvido, que no haya ninguna investigación profunda, y que no se haya llevado a ciertos estamentos judiciales, una investigación seria que haya podido determinar qué pasó, quiénes fueron los autores intelectuales y prácticos, y todos sí sabemos que es una práctica que no se hace de un día para el otro, no se reparten pampletos, volantes, afiches, por todo el distrito de Merlo, por semanas, meses, años, eso necesita recursos económicos, recursos humanos, y mucha persona detrás, por lo tanto hay una práctica sistemática y organizada, y es parte también de lo que dice, lo que habla el libro. Vos sabés, Diego, que en un momento alguien del municipio de ese entonces, yo me lo crucé y directamente saqué de la agenda uno de los panfletos y se lo di, y lo miró de un lado y del otro, como siempre hacía la práctica de hacer los dobles PAS, y me dice, sí, sí, son nuestros, así sin ningún problema. Dice, ¿sabés por qué se inclinan de los dos lados? Le digo, bueno, debe ser porque la pinta pesa y siempre le va a caer del mismo lado. Uno tiende a pensar en hacer dobles PAS para que caiga como caiga, se vean. No, 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 era porque igual estaba impreso de los dos lados, para que no cayeran todos al revés. Pero se lo explicaban, y se lo explicaban por una naturalidad impresionante. Claro, uno lo puede llegar a prever, porque de hecho hubo en una época una tanda que salían a simple PAS, pero como estábamos hablando recién, así como hay recursos humanos y recursos material, hay tinta, uno que trabaja, ¿sabes lo que cuestan las tintas, el papel? Ahí había trabajo de guillotina, había nafta, había distribución en territorio, había un montón de recursos, y por lo general también había muchas firmas apócrifas, agrupaciones que no existían, que firmaban los volantes, y esto que decís vos también habla de cierta producción intelectual, cierta inteligencia detrás, en el sentido del más mínimo detalle, o sea, que el volante esté impreso doble PAS para que no tenga la posibilidad de no verse esa expresión gráfica que claramente estaba destinada a atacar a muchos seres humanos que representaban a cierto sector social y político, ¿no? Nosotros creo que lo naturalizamos en cierta forma para no pasarla tan mal, ¿no? Porque uno tiende a naturalizarlo porque es horroroso, vos salir a la calle y ver todos los panfletos con tu nombre es un espanto. Pero en un momento yo los vivía en carne propia, y los vivían en carne propia clientes míos, como el padre Raúl Vila, Lula Cepeda, que todos fueron clientes míos. Entonces cada vez que, por ejemplo, panfleteaban al padre Vila, venían a mi casa y me llenaban todo el jardín de la delante de papel. Y cada vez que me panfleteaban a mí, iban a la casa del padre Vila y hacían exactamente lo mismo. Entonces el padre Vila me llamaba por teléfono y me decía venga con el escobillón, doctora, porque acá hay un montón de panfletos suyos. Claro. Fue muy fuerte, fue una época bastante dura. Pero bueno, nosotros no queríamos dejar de comunicarnos con vos porque realmente cuando llegó el libro a nuestras manos fue impactante, te digo que fue a revivir muchas cosas que pasamos, situaciones de vida personales y todo, reflejados en panfletos tirados por la calle, clientes que venían al estudio y levantaban panfletos y me llamaban por teléfono, están diciendo esto de ustedes, horrorizado. Y bueno, fue toda una época muy dura y muy fuerte para todas las familias, para todas las familias involucradas en esto, no es solamente a la persona que panfleteaban, sino a toda la familia que se veía involucrada en estas persecuciones y en otro tipo de persecuciones. También nosotros fuimos pioneros en Merlo de las escuchas telefónicas y esto era también una cosa natural. Así que bueno, Diego, te felicito por el libro, ¿cuándo lo vas a presentar? En cuanto levante la pandemia. Sí, 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 porque en realidad justo para marzo habíamos organizado unas fechas acá en un lugar en Merlo y después en Capital, pero bueno, se vino la cuarentena obligatoria, así que suspendimos todo y bueno, después de cuatro meses lo lancé de alguna manera virtual como para empezar a distribuirlo y que no duerman en caja los libros que ya estaban impresos y después en algún momento haremos alguna presentación presencial o virtual más adelante. Bueno, esperemos poder tomar una copa de vino, por lo menos, para brindar por este libro. Te agradecemos mucho tu participación en el programa, Diego, ¿sí? Te mandamos un abrazo gratis. Por favor. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo a ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Pasó por el programa Pateando Barrios, el licenciado Diego López Pérez, escritor.